Jerusalén, hogar feliz, sagrado para mí, mi llanto cuando fin tendrá en paz y en gozo en ti, en paz y en gozo en ti, en paz y en paz y en gozo en ti. Oh, cuando ciudad de Dios tus cortes subiré y en sus puertas salvación eterna hallaré, eterna hallaré, eterna, eterna hallaré. Con santos y con ángeles feliz seré allí, oh país dichoso con afán camino hacia ti, camino hacia ti, camino, camino hacia ti. La muerte yo no temeré, ni sentiré dolor, mas gozo eterno hallaré. En Cristo mi Señor, en Cristo mi Señor, en Cristo, en Cristo mi Señor. Jerusalén, hogar feliz, sagrado para mí, mi alma con tu hallará, eterna paz en ti, eterna paz en ti, eterna, eterna paz en ti.